Vamos a estirar el abdomen y los brazos en la colchoneta. Bueno, para estirar el abdomen nos vamos a tomar boca abajo. Con las piernas estiradas vamos a colocar las manitas a la altura de las costillas dentro de la colchoneta y vamos a subir la espalda estirando los brazos. Levantamos las caderas y miramos hacia arriba. Aguantamos 15 segundos y respiramos profundo por la nariz y soltamos el aire por la boca. Muy bien, bajamos. Hacemos lo mismo sacando las manos por fuera de la colchoneta a la altura de los hombros y volvemos a estirar los brazos. Siempre tenemos que mirar hacia arriba y meter el ombligo hacia adentro. 15 segundos. Vuelvo a flexionar. Muy bien. Vale. Colocamos las manos puntitas por encima de la frente. Cogemos aire y al soltar el aire vamos a estirar los dos brazos. Y cuando los tengamos tirados levanto mi brazo derecho y miramos hacia arriba. 15 segundos. Cambiamos de brazo. Miramos hacia arriba. 15 segundos. Respiramos profundo. Y para estirar los brazos nos vamos a colocar de rodillas. Nos sentamos encima de los tobillos. Brazo derecho. Girme cabecita. Para la derecha. 15 segundos. Desplazamos. Flexionamos y presionamos. 15 segundos más. Y cambiamos brazo izquierdo. Ciro la cabecita. Respiro profundo. Y para terminar nos colocamos de rodillas en todo. Manitas entrelazadas. Y estiramos los brazos hacia atrás. Miramos arriba. Muy bien. Y flexionamos los brazos hacia adelante. Ciro entre los hombros. Tiro lejos. Y arriba. Cojo aire. Suelto. Golpe. Repito. Suelto. Golpe. Y la última vez. Cojo aire. Y suelto. Muy bien. Pues el estiramiento de hoy. Bien.